hola a todos bienvenidos una vez más alice en rose tv ya se culmina el mes y tenemos fin de semana largo con motivo al mismo he preparado para ustedes los momentos más divertidos del mes de abril recuerda si te gusta nuestro contenido no olvides compartir suscribirte al canal dale like porque es totalmente gratis y si me dejas el comentario te estaré saludando al final del próximo vídeo ahora sí empecemos acción de los dominicanos cuando lo descalificaron del clásico mundial nosotros no estamos en pelota señora y en que el baquebol vamos para la cancha los hijos míos son baquebolistas la partida gustaría viajar a la república dominicana y donde vivo en santo domingo siempre una pregunta trae consigo una buena respuesta ha parecido lo que ha visto del picheo gigante del ciudad el picheo está bueno gracias a dios está resolviendo tenemos muy relevo pero a 350 la diversidad de oro de un limón 10 pesos y el doble reserva mil 350 la libro el limón a 10 pesos y sin agrio en buen dominicano a cualquiera se le va la guagua o le patina el cloche cual cual sería el carro de tus sueños un honda civil un honda civil si de qué año del año 2000 en que año es que estamos ahora se me fue la luz chao pagón se me fue la luz ahí mismo no sólo con billetes podemos encontrar ropa para vestir también existe en la tienda abájate y cógelo se cambia de polo chéven al otro de arriba pero mira ya sabe ya 3 ya andrade cuáles son los padres de la patria bien si ahora tú los padres de venezuela y yo soy venezolano el dominicano es el final que tiene que ver la posición económica con un color de pelo te voy a dar un consejo a la mujer y tú tienes un peso encima y anda a pie para que tú te desees de rubio la dueña se lo no te lo digo el primer como así que entiende rubio nos vamos a leer un día este perro es súper inteligente te va a sorprender su capacidad es tan agradable te puede parecer este sonido escucha déjame saber cualquiera te desestrujo cualquiera te desestrayo un coño que te come todos los motores eso azaroso eso no te tira pues pero no arriba de nadie ah aquí ahora que yo estaba son solo algunas de las cosas que verás en rd eso vamos a saber aquí ay mi madre mira como ella va con dos anetas de avión volando este tipo merece un millón de dólares por hacer una pregunta que no pudo ser contestada la doctora aquí estoy doctora una pregunta porque que a uno le da como un vacío después de no hacerte la p***a lo mejor al comunicar es cuando se hace de manera precisa y concisa como te amaneció bien hola genaro genaro tu amigo me 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 ofreció algo aquí en la ticco cual es el amigo de como que cual es que tengo poder ahora a mí si pere ajá que le porque lo que le ofreció si me ofreció de que me iba a rapar la calle me iba a abrir la alzana y me iba a meter el tubo como así las mujeres tenemos cuatro labios dos para mentir y dos para ser perdonadas en esta vuelta la jugada no se le dio y se le escaparon 10 mil dólares ese es mi mamá que tiene que tiene problemas estoy aplicando para la ayuda que nos van a dar porque ella no podía hablar quien me dijo que yo no hablo no leonel dios cama buena dios cama buena y el gobierno lo que está dando a la mayoría de gente que son cintos que nada más se me pasa río mire mándale así mimito mándale así mimito el dominicano es una chelcha y siempre busca la manera de pasar un rato super tío tío no se muevan, no se muevan que el carro no se sienta et Notre mate ermé tío akhir muchis tío , Como pueden observar, una rutina de ejercicio o de relajación no solamente se puede hacer en un gimnasio, también se puede hacer al aire libre. Así son las bicicletas en San Juan de la Maguana. Con todas estas soluciones, $1,000 quedaría barato. Con un profesor así, mínimo al mes, tengo que salir bilingüe. Ahí está. Para en bol, alumno. Brad Pig. Brad Pig. Will SMIC. Will SMIC. Nicky Tizón. Nicky Tizón. Arnold Chichaguarme. Arnold Chichaguarme. Ay, adivinen. Adivinen. Guap. Ja, 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 ja. Observa en esto, Dalmatan en la República Dominicana. Aquí el pana mío se compró un reloj que ni la hora sabe ver. yo no sé cuánto vale bueno primo yo estoy asustado porque el ministerio público está tocando demasiada puerta y la pastilla prudón prudón ya he terminado por qué boca de piano famoso comediante dominicano porque cuando yo beso la mujer oye música se pasó de unos besos celulares cojo oreja y boca al mismo tiempo invertir 200 dólares en una bichuela dulce y que al final este ser resultado entonces la miel a la de esa mamita y porque tú no me vas a esa olla mejor a mí y mi hija y es de 20 de 20 libros de la que yo traje y otro vaso hay no se sabe para qué diablo hay bien de la gracia hay mi 4 de semana santa lo convirtieron hecho la conducción medio que me bajaba el vasito fui a disfrutar del juego pero los zapatos no me dejaron concentrar escuche bien porque el dominicano es un cuento de acuerdo al nombre se da el apellido se tiraron cuando paquito estaba vivo de punto para que soy se tiró la policía cada uno que está preso todo y usted me llaman a mí usted yo marido apó póngase para allá pues yo me quedo con el pecho abierto tanto los hijos de asunción y de chimé no vaya que son guardias de marido pero yo me quedo con el pecho ella y usted venga acá y usted que su marido marido guerrero señor me dieron la boca de la boca el tiempo desperté en la guagua es correcto que le narra este vídeo pero es justo que ustedes escuchen oye bien para que ustedes sepan hay dos abogados y un abogado le dijo al otro es justo dice el otro es correcto si dice el tipo lo mismo digo no lo justo y lo correcto no lo mismo tú quieres ver que no lo mismo yo voy que no lo mismo vamos a preguntar a cualquiera que pase por ahí venía un platanero 12 del día oye bien sin vender ni un plátano platanero acá te voy a dar 500 pesos si me dice él es abogado yo soy abogado él dice que es justo yo digo que es correcto él dice que lo mismo yo digo que no que tú crees de eso y el platanero sudado lo mira y coge un plátano para un error con ese tamaño le dio mira yo no fui a la escuela pero si yo cojo este plátano y te lo meto por el culo te queda te queda lo justo pero no es para dar un blog en una botella parece difícil pero no imposible vamos a ver nos va para un blog una botella no hay soga no hay nada miren eso y que hay una tela de araña amarrándolo ni nada de eso pues eso es en vivo aquí no hay soga es un blog una botella pero creo que aquí no hay imán tampoco no hay imán no hay imán nada de eso es un blog una botella vamos allá que está por esto ya un blog una botella miren no hay nada no hay amarre no hay nada miren una botella mirenlo ahí mirenlo ahí no ha gustado ella y no está de que de que amarrado por parte ni nada y se trató de comer el dominicano no manden gente come lo que sea un videito porque el que se come esa vaina mira papá con berenjena y aguacate el hueso diablo pero es un plato me de un maldito pique con esta gente que dicen de que te vi en el carro ayer y no me saludaste pero a raca costilla de dragón terror iráctido no veo yo los hoyos que están en la calle te guata y dique viendo a ti dique para saludarte no es justo pero si es correcto si decimos 200 300 400 explícame por qué razón no decimos 500 yo en un coro se le agrega mucha agua para que rinda no 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 ¡Suscríbete al canal! En República Dominicana A veces tenemos tanta cosa en las neveras que lo único que tenemos es agua. ¿Eh? ¿Cuántos días sin luz? Se está dañando las cosas en la nevera. ¿Eh? ¿Qué se está dañando? Es para nada que uno compra y salamento y la... ¿Y el agua se está dañando? Sí, agua. Sí, agua, la nevera. La nevera es llena que está. ¿Y se está dañando? No he podido entender lo que dice. El que logre entender, por favor, me lo deja saber en la cajita de los comentarios. ¿Usted se ha convertido alguna vez en cristiano? Pero, como de un día para otro, borracho, yo me he arrepentido. Ya voy a dejar todo, voy a dejar las calles, no voy a beber, déjame buscar de Dios. Pero entonces al otro día va uno a las 2 de la mañana tocando una puerta. Mira, ábreme ahí. Que mira lo que traje, traje un litro de whisky. Acompáñame a bebérmelo. Se fue a pique. Ya me miro para Dios, perdóname. Vamos a tener que dejarlo para otro día. Una historia y al parecer basada en hechos reales. ¿Cuánto por una paja? 150, ¿quiere una? No, yo era para saber cuánto me ahorraba si no me la yo. ¿Qué se mandaron ahí? Que era papi, a Leopo que le dicen el papi lindo del 3 y medio, no es a mí. ¿Es a ti que te dicen el papi lindo del 3 y medio? No, Leopo, a ti no te dicen papi lindo del 3 y medio. Me llaman el papi, pero no el papi lindo. Y para esta cuaresma, el exceso de avichela dulce puede hacer este tipo de reacción. El domingo, mira el día entero, ayer también. Hoy yo no fui a trabajar. Yo no puedo hacer fuerza, estoy malo. La mujer mía no quiere que yo entre a la habitación. No me aguanta. No, espérese, espérese, hablamos ahora. Espérese. Tú puedes dar un ejemplo con una resaca, pero si tienes 5 o 6 mil pesos en tu bolsillo, tú no tienes resaca. No tienes resaca. Se te quita la resaca. Escuchen bien, porque para hacer una comida de este tipo al que está muy buen de ánimo. El perro de mi marido tiene dos días que no viene a la casa bebiendo como un loco en la calle con los amigos. Mi amor bello, ¿qué vas a cocinar a tu querido amor? Yo voy a cocinar una olla de mierda, coño. Entonces, prepara la media olla, porque yo para la casa no voy hoy. El dominicano no acepta todo tipo de regalo. No intentes con un desodorante, mucho menos un cloret. Un cloret, hermano, porque si me prende bufos por cerca, el diablo. ¿Cuál es el día de la boca? Yo nunca dije eso. Dije que le iba a regalar un cloret, hermano. Ah, que, va, que. Ay, hermano, que es el diablo. ¿Cómo cumplir cloret? Hazle un favor al mundo. No puedo cumplir cloret. Hay que ir al mundo y no a mí. Porque yo me voy al mundo, al ecosistema. Oye, yo quería pasarme la Semana Santa. Yo me quería pasar la Semana Santa allá en la terena, pero allá no con gente de débito, de solaridad. De solaridad. Pedí 2,000 dólares a mi esposo para hacer una bichela dulce y esto es lo que me pasa. ¿Para qué me den dinero para comprar la bichola con dulce? ¿Y qué? ¿500 pesos? Pe, 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 pe. ¿Y cuántos son que tú necesitas? Como 2,000 pesos más. Ah, pues, pues, la, 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 la bichola con dulce de, de Dubái. ¿Qué, qué, qué, qué tú vas a hacer? Hay palabras que tienen un sinnúmero de significado. Por eso hay que preguntar preciso. ¿Qué es un granero? Un granero es un conjunto. De personas. Varones. Varones, claro. ¿Cómo es? Profesor, ¿para qué tú me preguntas eso? Tecnología en avance. Nuevo auto convertible 2023. Es un motor convertido en esto. Esto es un carro que yo hice y le puse una máquina de motor. Pero tú mismo. No me le digas motor al carro. Porque tiene cuatro gomas. Cuatro gomas y tengo 14 meses haciendo este motor. Y carrocería, lleva cristales, lleva cristales. ¿Qué ha visto? Vengas. Un abrazo y un beso para Luis Sánchez. Gracias por subirme a la luna y dejarme como yo estoy. Ni más ni menos. De acuerdo a la pregunta, se da la respuesta. Viejo, entonces, si usted ganaba los días 60 cheles, usted en 10 días reúne a 6 pesos. Sí. Y porque en mi casa no comían. Tenían una venda puesta en ese hotel. Frase dominicana. El burro hablando de orejas. ¿Por qué no te gustan las viejas? ¿Por qué no? Porque las viejas también hacen el amor. ¿Y cómo que se me van haciendo el amor? ¿De qué edad son viejas para usted? ¿Nadie que morosa? Me puse 45 años para allá. Me puse a regalar a mí 10 mil pesos para que me puse comer. ¿Por qué no tiene 45 años de nadie? Y que tengan dinero. Bueno, tal vez teniendo dinero uno, hasta de dinero, ¿verdad? Los gringos, al fin aprendí a hablar español, así puedo entender a los dominicanos. Los dominicanos. ¿Qué es lo queso con galletitas? ¿En qué tanque de? Estamos aquí, Pedeyuca, Tranquimoro con guandule. Estoy aquí, Pedequeso, con jugo de limón. Para decirle que se pongan la vacuna a tentación para que nos den la libertad y andar en la calle a los Focke Music. Llévense de Mickey Mouse y a ustedes, Chávez, llévense de mil pesos que tengo en los bolsillos. Observen bien, ya vivimos en un mundo donde las mujeres no tienen por qué limitarse. Mira cómo esta dama está pintando su pared. Excelente de su parte. Este es la semana de empeñame si puede, no bulto. Óyeme a mí. Espero que no se vaya. Oye, yo espero que esto es suca de luces que estaban en la terrena. Yo espero verlo con sucado en la puerta los fines de semana. Oíste. Esto tiene que ser por el efecto de Plátano Power. Si yo tengo una mujer, yo sé que se metió con un dominicano un día. Ahí mismo yo lo dije yo una vez. ¿Por qué? Porque yo sé que no va a quedar culo, porque yo sé que ese culo va a estar y brota. ¿Va a estar? No toca tanto huevo así. Haciendo un trabajo y acabo de llegar ahora. Entonces, como no estaba aquí en el país, traté de comprar lo necesario para estar tranquilo en la casa. ¿Dónde está hoy? Perdón. ¿Dónde está hoy? En Jarabacoa. Para los gustos, los colores. Por esto aquí hay de todo para todos. Si las bramas llegan, yo me las tomo como antes. Pero bohemia, bohemia amada y mi amante. Si la bohemia se me terminó, es porque existe en la corona. Y la corona de Mel terminó, yo me bebo en mi brugar. Para el entreñimiento, la canción de Camilo Seto se titula, el que está sufriendo de entreñimiento. Amá tiene que estar esa canción que dice. Si usted es de Santo Domingo y conoce esta comunidad, pues ubíqueme porque ando un poco perdida. ¿Dónde tú eres para que la gente tenga claro? Oh, yo soy de Jean Duluth, Madayus, Madabó. ¿De dónde es eso? Madayus, Madafut, Babalos. ¿Eso es de Haití? ¿En la Perutú? ¿Qué tal? ¿En Haití? ¿Por qué todos los de ustedes cuando suena raro es Haití? ¿Pero qué idioma es ese? ¿Eh? ¿Qué idioma es? ¿Eso es español? Sí. ¿Es de una comunidad? No, es un bar. Entonces hay que aceptarlo porque se llama el 13. Pero yo, como soy morenito y vivo en Duducus, Babalos, es de Haití. Tiene que ser de Haití. Duducus, Babalos. Babalos. Babalos, sí. Cuando eres millonario y tu pasión es hablar de situación financiera. No te pongas viejo sin dinero porque si yo te mando viejo sin dinero, quítatela a tu hijo. Tú mismo quítatela. Porque el hombre, el hombre viejo, un hombre mayor que tenga gusto, a la mujer tiene que comprarla hasta el modo de caminar. Eso estoy haciendo yo porque tengo dinero. ¿Y cuándo es que tú y yo nos amamos por ahí? ¿Es verdad? Tú te da cuarto. No, porque tú me quieres cobrar a mí y yo no soy el lindo. No, pero mira, todos los que te han enamorado tienen que dar esos cuartos a la enamorada. ¿No es verdad, amigo? Sí. No, pero que... Me estoy besando. 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 Conmigo van a estar tranquilos porque no van a lavar. Ajá. No van a la cocina. ¿Y qué más, pues? ¿Y por qué no van a lavar ni van a cocinar? Yo la hago y cocino. Ay, si yo las quiero. Ajá. ¿Pero qué, tú las lavas o cocinas? Yo la hago y cocino. Ah, no, chico. Pero en la noche, en la noche tienen que acomodarse, que esos son tiros grandes. ¿Ah? Esos son tiros grandes. ¿Cómo así? El dominicano utiliza cualquier tipo de ambientador, siempre y cuando el olor sea agradable. Oiga, yo había visto ambientador hoy clásico para los vehículos donde llegó y de mi primo, las semillas. Oiga, en la NASA lo están esperando. ¿Qué daría que vivir en esta cabina? ¿El de Avillán que esta cabina? ¿Quién es? Cuando presumes una supuesta novia virtual y sin más para qué quedas al descubierto. Saludos a Mari, la novia mía, mi amor. Te amo, corazón bello. tú eres lo más lindo que tiene, ¿dónde eres tú? Bueno, no se ríen, no jodas, ¿eh, che? Es el peligro, escúndela. ¿Aló? ¿Dónde eres tú, mi amor? ¿Esto es en serio, policía Tora? Me da muerte. Si usted ha entendido, déjeme saber, si no tendré que auxiliarme de un traductor. Lo que escucharán sus oídos es algo difícil de creer, pero es cierto. ¿Qué le pasa que lo veo pensativo? Señores, cualquiera fracaso injustamente. Yo salí del trabajo y vi a la mujer mía saliendo de una cabaña con el vecino en un motor. Pero después yo tuve que pedirle excusa, porque ella me explicó que era que no había luz y ella tuvo que ir allá a ver la novela. ¿Qué escribió nuestro himno nacional? El presidente. El presidente. Ay, qué bruto, pocalicero. El otro día. Guachi, yo te quiero, guachi. Y lo que más me gusta de ti es que tú sabes sobar lesetas y sabes manejar. Sí, a mí me gustan los morenos. Pájaro, todo eso pájaro que hay por ahí. Observen esto. El dominicano no domina el mundo porque no quiere. Aparentemente es una persona que está sentado en el motor. Adivinen. Fuad es un maniquí. El hobby mío es beber cerveza. Los domingos. Los domingos. Me aplato ahí, me aplato y me tomo 15 o 16 cervecitas para refrescar. ¿Usted sola? Hace dominicana, no sazone mucho el pollo porque te puede quedar salado. Hermano Nesson me regaló esto. Mire, el hermano Nesson es lo mejor que hay. No es porque me regaló esto, es porque mi tío yo lo quiero. Nada justifica lo que vamos a ver a continuación. ¿Cómo tú le buscas la vuelta al tipo? Ah no, hacerle los trucos, la vaina. ¿Qué truco? ¿Qué vaina? ¿Cómo así? El golpe de la perra viva. Ay, qué rico. Está delicioso. Está sabroso. Estar concentrado comiendo y de repente se escucha esta voz. ¿Quién es? Lote. ¿Quién es Lote? Los testigos de Jehová Saga, que yo sé que usted está ahí. ¿Entiendes? No está. No está. Mierda, jodín. ¿Cómo tú tienes tanto tiempo que esa mujer no te bota ni nada? No, manito, que esa mujer mía no me sigue nada, no me pide nada. No, nada, ya lo único que me dice es que le dé amor. ¿Y cómo que ella se llama, jodín? No, manito, soledad. Tal cual a mi padre. Cuando llevaba a un amigo a la casa, le preguntaba hasta por la fecha de nacimiento. Yo me paro así, con un báster en la mano. ¿Qué pasa? Porque había un amiguito mío, ni lo que venga, no hay problema. Según la fachada, en estos días va con uno y dice, ¿qué era ciclista? ¿Qué resuelve un ciclista? ¿Y ahora? ¿Qué va a hacer? ¿Después que tú me da de aso, qué vamos a hacer? Digo, se me va de mi... Increíble, pero cierto. Así se evita una tremenda fila en Caribe Express. Estas y más ocurrencias, mi gente. Yo como que le escuchaba riéndose a usted, ¿bien? Yo estaba riéndose. Y yo... Y yo no me va a estar el mejor hombre del partido. Nunca pensé que una persona como Carlos iba a terminar en esas condiciones. Estás en un coro y tienes que tomar controlado. Esta es la medida a tomar. En ocasiones, no todo se ve como aparenta. Esta carne está más dura que la situación. Guau, pero esa carne está más dura que la situación. Oye, ¿cuánto vale un dólar y ahora? 170 centavos. ¿El qué? 1,000 centavos vale un dólar. ¿Cuánto? 1,000 dólares en un banco, tú ya vas a ir a un banco y lo cambian, te dan mi peso. 1,000 pesos. 1,000 pesos. 1,000 pesos. Burlándose de la gente seria y trabajadora. Pero si acabas. 1,000 pesos. La pregunta. Vaya y me ca... 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 Vaya con rasgos de motor. Lo que hace un momento y mirándolo bien en esa guardería caberían los miles y miles de dólares del tipo aquel. ¡Vaya y me ca... Vaya y me ca... Vaya y me ca... No, 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 no. No, 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 no. La carga del Agam. en esta posición a cualquiera lo llaman y no responde hace ese que estoy sé que si todo que se aguante y si me cobra no le pague paque cuando uno cree que lo ha visto todo esto solo lo verás en república dominicana y el vídeo de hoy espero que te haya gustado y por aquí te voy a dejar los saludos y el primer saludito es para reinado de luna juan adame de king doble a oliver hill inquietud soberana gilberto jerez franjen y mansueta andrés garcía fray del guzmán jefferson mercado yuneris adame el satabares roberto norvín vanessa cruz natanael garcía omar guerrero el león paz rosen cruz olvi gabriel de la cruz sur de merián máxima adames fría y teresa fría hasta un próximo vídeo les mando un montón de besos y un fuerte abrazo i